Bueno, estoy ahora mismo taquicárdico a punto del parto y como todo parto, aunque las ecografías digan cosas, luego vete tú a saber si el niño sale, bueno, en mi caso saldría moreno. Bueno, bien, a ver qué es lo que sale, porque nunca tú preparas y te dispones a ir a todo lo que tengas que ir, del ginecólogo, etcétera, pero al final las cosas salen como salen. Es que estoy muy obsesionado con la abuelez en este momento. Bien, voy a empezar diciendo una, provocando, Sheldon Cooper, todos sabéis quién es, tiene razón. Bueno, dar, regalar, es una tontería, porque en el fondo todo regalo te hace prisionero de un contrarregalo y al final tienes que afinar tanto en las simetrías que se establecen, en las reciprocidades que se establecen entre el que da y el que recibe, que se convierte el hecho de la donación en una especie de prisión, de obligación, de devolver. Esto no lo dice Sheldon Cooper, lo digo yo, que lo dice él, que es una tontería regalar, porque, pues por esa psicología que tiene este tipo tan curiosa. Pero es que está en el fondo, dentro de la estructura íntima de la psicología y de la antropología de la cultura, y además es que está también no solamente bien encuadrado en esta cultura humana que está basada en la reciprocidad, en el do, en el do, des, en el dar, en el intercambiar, para recibir, equilibrar, buscar siempre simetrías, no hacer demasiadas diferencias entre lo que yo doy y lo que yo recibo o lo que espero recibir del otro, porque en el fondo nos tenemos mucho miedo los unos a los otros. Sobre el año 1978, un bestseller de autoayuda maravilloso, de la Melody Beatty, decía que ocuparse de los demás era la puerta directa hacia la locura, que lo que había que hacer era ocuparse de uno de sí mismo, y era una apología del individualismo, del engolfamiento, del meterse dentro del yo, de no esperar nada del otro, porque siempre la mirada del otro, la presencia del otro siempre es exigente, me obliga como a salir de mí mismo, como a dar algo de mí mismo y no encuentro la forma de hacerlo, y al final la única posibilidad que tengo es negociar con el otro, pactar con el otro, o contractualizar con el otro, ¿qué me va a dar a cambio de lo que yo le doy? Esto es tan así, y en esta sociedad en la que nosotros estamos ahora mismo, de un individualismo feroz, es tan así que el otro día cuando iba por la calle, no reparo nunca en estas cosas, yo voy concentrado en la conducción y oyendo la radio a veces, etc. Y de repente veo un letrero y digo, no, no es posible lo que yo he leído, pero sí era posible lo que yo he leído, ahí en la plaza de Castilla, bajas por el túnel y hay un letrero del corte inglés que dice, quiéreteme, y digo, ya está, esta es la clave de la conferencia, porque este es el punto, ¿no? Estamos tan quemados, tan, de alguna forma, dolidos o heridos, por la falta de correspondencia o de reciprocidad de los demás, dado que siempre damos y recibimos menos de lo que esperamos que nos den, o calculamos lo que damos para dar menos de lo que tenemos que dar, por reservarnos algo, en esa postura egótica en la que vivimos permanentemente, como una especie de darwinismo de supervivencia, que hay ya quien proclama directamente, quiéreteme, o sea, ese verbo reflexivo es muy importante y enfático además, porque lo que le dice es, nadie te quiere o te quieres tú o no te va a querer nadie, por lo tanto, gratifícate, porque ¿quién te va a hacer el regalo que tú necesitas para estar satisfecho o para sentirte colmado? Nadie, pero tú, sin embargo, sí sabes lo que te conviene y como te quieres, hazlo, ejecútalo, no esperes de nadie, estás solo, quírete, regálate a ti mismo, claro, esto es una trampa, es como una ameba, que fagocita todo lo que pilla alrededor, porque entonces ya todo el mundo tiene que vivir para ti, y salir de ti es arriesgado e implica que te puedes meter en el veren genal de que no te den lo que te deben y estar en deuda permanente con el mundo entero, esta sensación del adolescente o del joven que piensa que todo el mundo está en deuda con él y que se siente reivindicativo porque hay una injusticia descarada y es que no le han dado lo que él cree que da y tiene que estar siempre cotejándose con el factor margarita, me dan, no me dan, me dan, no me dan, me dan, no me dan, hasta que deshoja la margarita y se queda el capullo limpio, sin doble intención. La cuestión es que el problema es que esto está arraigado en lo profundo de la cultura humana. En un ensayo de 1923, Marcel Mauss escribió un libro que se llamaba El ensayo sobre el don, que no tuvo mucho eco, era un ensayo de antropología y lo leyeron los cuatro expertos que lo tuvieron que leer, pero cayó en manos 20 años después de un señor que se llamaba Levi Strauss que dijo, esto es lo que yo estaba buscando, comprender cómo funcionan las relaciones humanas y aquí está la clave. ¿Y cuál es la clave? En lo que decía Mauss sobre el ensayo sobre el don, él había hecho un análisis de campo, sin salir de París, cosa curiosa, un análisis de campo sin salir de París, sobre cómo funcionaban los intercambios comerciales entre tribus primitivas y lo que él veía es que hay un fenómeno universal que se llama el potlatch, que es que hay una especie de encuentro tribal o encuentro intertribal una vez al año o en determinados periodos de los ciclos de la naturaleza, etcétera, donde los materialistas culturales aquí dicen hay exceso de cosecha y hay que equilibrar la balanza de pagos y entonces hay que consumir, beber, no, es otra cosa, hay que negociar cuáles son mis bienes, mis proteínas, mis dones, mis cosas, los que yo ostento, los que tiene el vecino y hacer un intercambio para no quitárselos a él mediante la guerra o que no me los quite él a mí mediante la guerra o mediante la generación de un conflicto interminable. Entonces, quedar para hacer este intercambio simbólico que es el potlatch es uno de los grandes momentos de la vida cultural de las tribus, ¿no? Pero, ¿qué es lo que descubre Maus? Que en el fondo el intercambio de los objetos nunca jamás hace justicia realmente, ¿no? siempre se queda el otro agraviado comparativamente porque es muy difícil equilibrar, por eso se inventa el dinero, para ver, intentar equilibrar de forma simbólica lo que no se puede equilibrar de forma real y es que no sabes cómo valorar un par de calcetines con seis dólares o con una vasija de barro que trae el otro o con la mujer o con el jamón o con el cambio que tengo que hacer a cambio de la vida que tú me quitaste de uno de mis miembros de la tribu por no sé cuántos cerdos que tú me vas a dar a cambio. Es imposible situar ese equilibrio, por lo tanto siempre hay una injusticia manifiesta, un agravio comparativo que genera una distorsión en la percepción de las relaciones y que le hace a uno sentirse siempre vindicado, al otro siempre en deuda o siempre consideras que el otro siempre está en deuda y la cosa no siempre acaba bien. En los ejemplos que yo luego he estudiado de antropología cultural, los de Papúa, Nueva Guinea, que todavía siguen hoy en día solucionando sus problemas haciendo Poclac, cuando no llegan acuerdos de pactos de compensación acerca de lo que tú me tienes que dar, de lo que yo te di previamente, van siempre al Poclac armados y se montan unos pollos impresionantes, pero con el hacha y tal. Ahora es más peligroso porque van con pistolas, etcétera, no solamente el hacha, que podían degollarle a uno, pero bueno, dos, tres, cuatro, pero ahora a tiros la cosa es más complicada. Cuando no funciona el pacto, se dirimen los conflictos solucionándolos por la vía rápida, el atajo, que es el crimen. ¿Esto qué quiere decir? Porque este Poclac no es una cosa de los Inuit en Alaska o del Jacklac o de los que negocian y cada uno lo llama de una forma distinta en determinadas partes del mundo este intercambio simbólico de los bienes. Esto es un fenómeno universal y sigue todavía perpetuándose en el fondo todos los grandes equilibrios, pactos de la ONU o de lo que sea o de las guerras que vemos tienen esta estructura, ¿no? De dar para que me des y si no me das ya veremos a ver cómo solucionamos el tema. Esta es nuestra prisión, necesitamos recibir. ¿Por qué? Porque la vida nos viene de lo que nos dan los demás. Evidentemente nosotros tenemos esta especie de herencia de pensar que como tenemos esa relación tan neurótica o tan umbilical con nuestra madre todo se nos debe y siempre pensamos que el que está en deuda es el otro. Solucionar este conflicto es imposible. Hay que aprender a negociar con el propio don y entonces ver cómo podemos llegar a un acuerdo pactado, contractualizado, etcétera para poder no llegar a entrar en violencia o entrar en conflicto o entrar en relaciones tensas. Pero aquí hay que dar un salto y aquí es donde viene lo importante para nosotros porque si este negocio es universal es decir, necesitamos los unos de los otros estamos siempre concernidos por la necesidad de vivir en comunidad o de vivir en comunión o por lo menos o convivir por lo menos hace falta que estas estructuras tengan un cuerpo no se establezcan de alguna manera y por eso todo se regula y por eso el igualitarismo estas fórmulas novedosas del POCLAG de que hay que distribuirlo todo igualitaristamente se convierten en ideologías totalitarias y son terribles porque eliminan la diferencia nos impiden ser nosotros mismos tenemos que estar siempre coartados por esa reglamentación rigurosa de las simetrías de yo te doy para que tú me des y yo si te doy esto tú me tienes que dar esto y cuidado con esto porque esto es peligroso lo sabéis vosotros que los que tenéis hijos por ejemplo cuando toca hacer la celebración de algún cumpleaños los chicos enseguida descubren el truco del trueque y entonces invitan a todos los de su clase para que les hagan regalos y siempre estamos ahí de alguna forma prisioneros de esto pero es así como funcionamos nosotros también ahora en navidades habéis tenido las oportunidades de comparar los regalos que os han dado y habéis visto que todos son agravios nadie lo ha considerado auténtico todo el mundo lo ha cambiado o no lo ha cambiado o se ha disgustado o no le pareció bien esto es así de complicado si yo te regalo a ti una pluma queriendo comprar tu afecto para mostrarte lo que te amo y quererte en el fondo lo que hago es hacerte prisionero de mi narcisismo y que tú me devuelvas especularmente la imagen que yo quiero que me des es que eres digno de ser querido por eso te compro el cómprateme es la situación que proclama el quiere teme pero claro si tú a la siguiente vez que te toca a ti en este ciclo de la vida regalarme a mí por mi cumpleaños en lugar de regalarme un blanc me regalas un bolígrafo bic y mordido yo sabré que me estás ofendiendo y por lo tanto me voy a precaver muy bien de que la próxima vez el regalo mío va a ser una cutrez porque o quiero romper definitivamente con esa amistad que no me interesa porque no hay trueque o porque de alguna manera quiero hacerte sentir que estás en deuda conmigo ¿cómo escapamos de esta prisión? este es el punto y ahí es donde tenemos que descubrir aquello que es realmente importante y es que hay una diferencia entre el don y el talento el talento es lo que realmente se puede compartir porque las habilidades o en lo que yo me siento competente realmente colabora en equipo a lo que tú te sientes competente o en lo que tú eres muy hábil y eso podemos ponerlo en común y trabajar juntos pero porque en el fondo hay un pacto tácito que consiste en tú pones toda tu acción aquello que eres hábil a mi disposición yo pongo lo que yo tengo a mi disposición para ponértelo a tu disposición y ambos trabajamos en equipo el talento es compartible pero lo mismo que es compartible es sustituible intercambiable no vale nada porque mañana viene otro que lo hace mejor que tú y se pone en tu lugar y se acabó soluciona el problema o no lo hace mejor que tú pero viene otro y hace lo que tú haces y ya está solucionado el punto pero nosotros no nos conformamos con esto no basta solamente hacer pactos russorianos bondadosos que presumen bondadosos quiere decir que presumen la bondad del otro y entonces vamos a poner en común espacios tiempos sabiduría o no sé qué rollos y así somos más el talento tiene un carácter de acción utilitarista sumativo pero no es el don el don es otra cosa y el talento se parece más bien a este intercambio de objetos de la antropología cultural pero lo que el hombre anhela no es ni el intercambio de objetos ni el compartir los tiempos ni el tener negocios en común lo que el hombre anhela es la donación total del otro hacia mí mismo lo que anhelamos todos es algo importantísimo nombrarlo con una palabra clave que es el eco del paraíso todos tenemos el eco del paraíso incoado mejor que incoado metido dentro arraigado profundamente en nuestra alma hemos en algún momento percibido de forma inconsciente que se nos ha sido dado que nos ha sido dado todo la vida como el primer don y desde ese momento creemos que todo se nos debe cualquier cosa que defraude esa expectativa es frustrante y genera en mí una decepción enorme por eso como no encuentro el paraíso al que yo quiero acceder realizando mi deseo convierto los deseos en anhelos no son tan fuertes como los deseos que son frustrantes porque además en la medida en que se satisfacen dejan de tener ese atractivo magnético de querer realizarlos mengua su atracción en cuanto se realizan el deseo es difícilmente sostenible porque esa satisfacción ya se sabe que es imposible y además es frustrante nos conformamos con anhelos que son expectativas permanentes pequeñitas mediocres para no frustrarnos mucho no esperar mucho para no frustrarnos mucho y con eso vamos pasando nos vamos alienando alienando quiere decir nos vamos dejando autoengañar por esas cosas que sustituyen al paraíso y esas sustituciones del paraíso son las compras los anhelos de lograr que alguien me mire y me desee el caer bien el hacer las cosas bien que los demás me estimen estoy vendiéndome siempre efectivamente o vendiéndome económicamente o de alguna manera siempre en ese negocio niego el negocio es negar el ocio y el negocio es como dice Bataille la clave de la cuestión porque en donde el hombre se siente realmente feliz gratificado etcétera es aquello que tiene que ver con la gratuidad aquello que no se paga por eso se valora tanto el arte por el arte o la risa aquellas cosas que no tienen un valor objetivo en el fondo en el fondo en el fondo todas estas cosas que es lo que llama Bataille la soberanía de la improductividad es decir que lo que a nosotros realmente nos realiza es que nos amen gratuitamente y que las cosas nos las den gratuitamente sin que haya un valor de intercambio etcétera etcétera eso no lo conseguimos pero buscamos siempre sucedáneos porque tenemos metido dentro ese eco del paraíso que no deja de de salir a flote cada vez que puede diciéndonos pero tú acuérdate de cuando eras amado gratuitamente por tu madre o en tu familia acuérdate de cuando no se te reprochaba o cuando eras feliz acuérdate de que lo que anhelas es que nadie te corrija que nadie te reproche que todo el mundo se te entregue que todo el mundo viva para ti acuérdate y en ese reverberar permanente del eco del paraíso vivimos instalados en estos sucedáneos que nos hablan de él pero que no nos no lo acaban de realizar y por qué no nos lo acaban de realizar porque lo que realmente anhelamos y ese es el punto no es satisfacer mediocremente esas expectativas mediocres pequeñitas etcétera que no nos frustran mucho sino que lo que necesitamos realmente es ser amados como somos que alguien se nos done totalmente que viva para nosotros que alguien se entregue no alguien que se presenta ante mí a hacer un pacto sino alguien que se me done absolutamente y ahí es donde está la diferencia entre el don y el talento el talento es esa acción externa a mí que se basa en una competencia adquirida o regalada también puede ser gratis el que tiene la música como un don pues es fantástico pero fijaros la diferencia porque lo que se trata es de que el don no es tal don sino es de sí mismo una cosa es dar una cosa externa o algo que yo puedo hacer en lo que te puedo ayudar a ti y otra cosa es darme a mí mismo por eso todos tenemos este anhelo de permanentemente de repetir esta historia originaria que es lo que nosotros hemos de alguna forma heredado y es que la madre para dar la vida ha dado la suya para darnos a nosotros a la vida nos ha dado la suya ha dado un don de sí absoluto sin reservarse nada jugándoselo todo para poder yo vivir la vida es el primer don por lo tanto si yo tengo que partir ese don y lo digo bien no compartir sino romperme entro en una nueva dimensión por eso fijaros desde gente tan dispar como Kierkegaard para Nietzsche ambos coinciden exactamente en lo mismo dice Nietzsche que el hombre más despreciable es aquel que no se desprecia a sí mismo Kierkegaard lo dice de una forma un poquito más bonita refiriéndose al sacrificio de Isaac lo que no se mata porque se ama se pierde y no se devuelve ¿qué quiere decir esto? y el ejemplo del sacrificio de Isaac en este sentido es emblemático pero lo que dice Nietzsche es exactamente lo mismo para poder yo darme como don a ti entregarme o ser para ti vida que es aquello que anhelamos en lo profundo y que todo lo demás son compensaciones y sucedáneos alternativas que sabemos que son mediocres y no satisfactorias frustrantes lo que tengo que darte es a mí mismo en un momento determinado nosotros buscamos en la amistad esta esta gratuidad parece que en la relación de amistad hay gratuidad y ahí sí si vemos el banquete de Platón veríamos que sí que se intuye esto una especie de relación de ágape de donación etcétera pero al final hasta en la amistad lo que hay es un negocio de alguna forma si uno no da y no recibe se cansa de esa amistad la pureza la pureza en la donación siempre está contaminada porque en el fondo las relaciones todas son interés y esto no es que yo sea un pesimista antropológico esto es lo que dice la palabra interés es interés un ser que está en medio que reclama del otro que le venga la vida de él si no puede ser este anhelo de realización absoluta de que el otro se me entregue a mí y tampoco me sirven los sucedáneos las cosas las alternativas que yo busco para poder encontrar esta realización plena de que el otro se me entregue a mí no me queda más remedio no me queda más remedio que desafectarme y volverme hacia el narcisismo es este quiere teme por eso hay filósofos que definen nuestra época como la era del narcisismo donde uno se mira al espejo se encierra dentro de sí mismo se busca solo a sí mismo y no espera nada del otro porque sabe que el otro al final siempre es exigencia pero esto no es satisfactorio esta es nuestra tragedia y nuestro drama humano y esto ya no lo dice San Pablo ni lo dice Kierkegaard lo dice Angélica Lidl una gran directora de teatro y muy provocadora y la puesta en escena es bestial pero ella lo dice el drama que yo desarrollo en la escena y hace de todo en el escenario es una provocadora nata no es más que la traducción del relato del gran relato mítico de nuestra cultura que es que el sacrificio es la esencia de toda relación humana si en una relación humana no hay sacrificio no hay drama y si no hay drama no hay realización no hay es que la palabrota griega que me sale es muy complicada autopoiesis no hay realización personal no hay no se colma la expectativa de ser que yo tengo en la necesidad de ser amado porque ser es ser amado y si no eres amado todo lo demás es un camino intermedio y pura mediocridad que yo rechazo en lo profundo del alma porque no me vale es verdad que me puedo conformar es verdad que puedo de alguna forma limitar mis expectativas pero lo que está clarísimo es que lo que yo escondo es que lo que yo anhelo es que mi amigo es que mi madre es que mi profesor es que todo el mundo me ame a mí y yo sea el centro de ese universo y si no lo consigo mi permanente frustración me lleva a el cinismo o la tristeza por eso empezaba con Sheldon Cooper Sheldon Cooper y podría acabar con un chiste de Garfield el gatito maravilloso que le dice a la gatita siento decirte que mi amor por ti ha cesado y le dice ¿te has enamorado de otra gatita? dice no me he enamorado de mí mismo pues si nosotros podemos ser ese gato cínico tristón sagaz pero solitario es la opción que se nos presenta ante la frustración de pensar que no podemos aspirar al todo que es el que el otro se nos done íntegramente entonces esta donación integral es la esencia de la educación no hay otra esencia para la educación fijaros que es importantísimo el verbo griego perdonad otra vez por este juego de etimologías la palabra paradoxis es un sustantivo del verbo paradidomi que significa enseñar pero se usa con una doble acepción de significado semántica y es enseñar es entregar la tradición pero también es un pasivo reflejo y es un verbo que tiene un énfasis interesantísimo y es ser entregado o fui entregado el mentor o el que espera de alguna manera que como profesor atienda las necesidades del alumno lo que está esperando o mismo que el alumno del profesor que el otro no solamente le entregue informaciones no le entregue solamente contenidos sino que se entregue a sí mismo por eso lo que enseguida percibimos y tenemos una sensibilidad enorme es aquella persona que nos dedica su tiempo que nos entrega su ser que nos escucha que pone todos los cinco sentidos en estar conmigo en ese momento lo que llaman en coche en presencia total ¿por qué? ¿qué intuimos detrás de esta presencia total de esta escucha integral o de este paradidomi este entregarse absolutamente? lo que entendemos es que en ese momento somos el centro del universo para esa otra persona y eso es lo que realmente nos realiza eso es el don el don es la donación de sí y no es otra cosa lo otro son talentos compartidos habilidades necesarias para la convivencia etcétera etcétera ese don de sí evidentemente necesita un cuerpo para que se dé ese cuerpo primigenio es la familia ¿verdad? pero también esa tiene un momento en el tiempo en el que tiene que acabar y empezar otro momento o espacio temporal ¿no? que es la amistad o lo que sea y luego está la vida del trabajo o lo que sea en nosotros ese espacio realmente en una universidad es realmente crear una comunidad educativa donde el tiempo sea para el alumno el alumno sea la asignatura nosotros seamos esa dedicación donativa hacia el otro en permanente actitud sacrificial lo dejamos aquí aquí